Hola amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo video y bueno hoy les traigo Dragons and Titans Creo que no es un juego muy conocido pero podéis descargarlo en Steam Es gratis y... Bueno, hoy vamos a jugar aquí Y dices, ¿y estos dragones? Bueno, estos te los dan cuando compras el paquete premium He comprado dos paquetes y en esos vienen tres Huevos y me vinieron estos Este es mi favorito, se llama Burbun ¿Por qué? Porque su habilidad es de lanzar burbujas Bueno, ya dejémonos de tonterías y vamos a jugar Ah, aquí también es para invitar a un compañero Pero por el momento mis amigos no tienen este juego Y entonces estoy un poco resfriado Si me escucharon un poco mal Pero vamos ahí Es un poco tardado esto Así que miren Faltan siete jugadores Para dar un total de diez Esto es muy tardado Hasta eso vamos a comentar Y la razón es por qué me he estado subiendo los videos Es porque ¿Cómo es esto? ¿Cómo es? He estado un poco mal Y ahora ya me siento un poco mejor Si lo saben Estoy en la cama Estoy aquí Y bueno Espero que les guste Ah, también voy a aprovechar y comentar Que no preocupéis De aldeas Porque ya he de traer Un ¿Cómo es esto? He de traer un nuevo mundo Donde hagamos una aldea de nieve ¿Qué les parece chicos? También les está lo recomendado Donde vemos Youtubers Como Punch and Crack Ese es un compañero de clase O sea O sea O sea Pero ahora Como ven Es muy tardado Así que Voy a hacer una pequeña transición Y nos vemos En Estamos de vuelta No sé Repetir eso Bueno Este es nuestro equipo Está Está Como sea Esto Madre mía Ya vamos a comenzar Que nervios Bueno Vamos allá No sé por qué estoy disparando Esta es una de las modalidades De ¿Cómo es esta modalidad? Ah Es modalidad de invocación Como veis Hay uno Dos Y tres En esta parte De acá arriba Pero Es Nuestra vida O sea Nuestra Nuestra Guardida Es Donde está A subir Y bueno Tengo que dejar de comentar Madre mía Como subimos De nivel Nada De gratis Es casi Son dos gratis También hay como teletransportarse con la tel O también Dando A este Símbolo extraño Y bueno Vamos a ir A la batalla Que está por acá Que veo que hay una fiestota Por aquí El minimapa Si lo queréis ver Y Oh Dios Vamos a sacar A la intracutación Fuera de aquí O sea O sea Es que no Se nos puede Atar De tan cerca Otra vez Vamos a mejorarnos El fuego Y si veis Burbum Puede lanzar Burbojitas Bueno Oh Pero 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 Miren Esa fiestota Uy Ya Vamos a teletransportarnos Aquí Antes de que Exportarse Y nos vamos Y nos piramos Y nos piramos Y nos piramos Y no 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 Me bloqueé Me bloqueé Otra vez Ay Por Dios Que si Trabajan En un grupo Peor que que Ah Si Esto Es una Una barra Lo que está Y viendo Aquí Donde están Mis amigos Para recuperarse Ahí te Recuperan La vida La energía Todo Ay Dios También Hay otras Habilidades Que Se compran Se van Desbloqueando Con las armas Genial Miren Amigos ya tenemos la otra habilidad de Bourbon que es transformarse en una esfera de agua salada ¿cómo sabes que es agua salada? porque hay en diferentes modos bueno, hay una skin que a Bourbon le hace que se parezca diferente medio de color moradito, pero es agua eso es otro tipo de agua pero bueno chicos, vamos a descubrir nuestra habilidad porque mirad la pistola que hay aquí no, 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 han invocado el titán amigos esto va a estar me voy a tener me voy a teletransportar vale la que hemos liado ahí bueno vámonos también aprovecho para comentar que también vamos a a super cuidados de dibujo ya os acordáis que hemos subido del tiburón que se parecía tiburón ballenas es que no soy tan buena pero con mucho entrenamiento ya lo he dominado al 100% y cuidado que ahí están los enemigos y los que nos van a dar se nos destruye esto bien y nos tiramos de aquí activamos nueva habilidad del libro lo que le echo es que ay, listo nueva habilidad opale que estamos muy bajos de energía fuera de aquí y lo que me hago ahí nos vamos a esperar aquí el titan cage está bajo ataque oh dios que respiran muy tranquilo esto también te hace acelerar más rápido pero no me... venga, aquí está nuestra compañera C C C C cuidado bueno mientras recuperamos un poco el magno que sería nuestra energía como ves acá se está recargando aquí bueno ya tenemos para sacar la electrocutación con la letra E con la tecla F y también la salvación de vida eso no lo voy a hacer solo vamos a tocar la electrocutación pero cuando estemos aquí con nuestro confiable compañero eco venga uuuu burbujita esta es una bandera que debemos destruir para alcanzar a nuestro titan como estáis viendo allá nooo amigos hemos y bueno y bueno hasta aquí el vídeo de hoy nos llevamos una triste pérdida pero bueno también en otro gameplay les voy a mostrar toditos los dragones que hay como veis aquí está el paquete que se compra con estos cristales moraditos con 500.000 no me acuerdo muy bien la cifra no se muy bien ahorita estoy mal y bueno nosotros tenemos como veis esta cantidad y hasta aquí el vídeo y nos vemos en el siguiente gameplay chao chao